Hola, en este video te voy a enseñar cómo diligenciar el status change form de renta en los casos que tengas algún cambio que hacer dentro de los listings que tengas activos de renta o algún cierre ya cuando la transacción se haya terminado. Listo, entonces para eso vamos como siempre a ingresar al loop de nosotros y vamos a darle aquí en esta opción que se llama add document y vamos a darle clic en templates. Entonces ya yo sé que ese formato está en esta carpeta que se llama listing rental package le doy clic ahí y ya una vez escogiendo la carpeta yo le puedo buscar por el nombre y ya aquí me va a aparecer. Nuevamente damos add document templates, seleccionamos el listing rental package y aquí encontramos el rental status change form. Ok, listo. Entonces simplemente lo seleccionamos y le damos copy. Listo, entonces ya está agregado dentro de ese folder. Voy a dar clic ahí en el documento para abrir y me van a aparecer obviamente en la opción agrofil que si yo previamente he creado todas las personas simplemente le voy a dar agrofil nuevamente y me va a traer toda la información de mi listing. Ok, entonces vemos que tiene dos partes este formato la parte superior y la parte inferior. En la parte superior vamos a ver que se debe diligenciar únicamente cuando haya un cambio de precio. Entonces si hay un cambio de precio dentro de mi listing voy a seleccionar este y voy a poner el precio presente y el nuevo precio. Si no es este el cambio que voy a realizar simplemente no lo lleno. En el punto número 2 dice extensión de listing si no ese es el cambio o lo que yo voy a hacer o el requerimiento que tengo que hacer lo dejo así. Y lo mismo en el punto número 3 que dice transferencia que es el momento en el que tengo un listing y me voy a transferir de oficina. Entonces voy a poner aquí el nombre, el office ID y quién estaría aceptando el listing. Solamente en el caso de transferencia iría en este campo una firma. De lo contrario, este campo nunca se debe firmar. Únicamente si hay una transferencia. ¿Listo? El punto número 4 habla de cuando vuelve al mercado. Eso es cuando los listings están temporalmente fuera de mercado. Entonces vamos a poner aquí a seleccionar y poner una fecha de activación. ¿Ok? El punto número 5 es cuando vamos a poner withdraw a un listing. ¿Cierto? Igualito, escogemos la fecha. Escogemos la fecha. Si vamos a cancelar el día de hoy escogemos la fecha. Vamos a seleccionar la opción. Ponemos la fecha a partir de cuando queremos dejar cancelado ese listing. ¿Cierto? Y lo mismo, la fecha aquí de cuando queremos dejar temporalmente fuera de mercado un listing. Si escogemos esto y ponemos que a partir de hoy va a estar temporalmente fuera de mercado debemos seleccionar cuándo va a volver. cuándo es esa fecha en la que se va a activar nuevamente. ¿Sí? Entonces es importante que cuando lo queramos dejar así porque se está haciendo una remodelación o por cualquier cosa debemos seleccionar cuándo lo queremos activar. ¿Listo? Entonces bueno, esta es la parte la primera parte del documento y la segunda parte ya habla de los cambios cuando ya recibimos una oferta. Por ejemplo, aquí el punto número 8 habla de Active With Contract quiere decir que se aceptó una oferta el día de hoy, ejemplo y el dueño quiere seguir recibiendo ofertas quiere seguir recibiendo backups de ofertas. Entonces eso quiere decir que sigue activo pero está bajo contrato. ¿Listo? El punto 9 es cuando ya se aceptó una oferta y no se quiere seguir recibiendo más ofertas ni se va a seguir mostrando simplemente ya se aceptó está pending porque tenemos un terpare approval en la mayoría de casos que es el la asociación. Entonces en este caso vamos a poner cuándo se firmó el contrato cuándo se firmó el contrato list cuándo se aceptó esa oferta y cuándo es la fecha esperada de cierre. Si sabemos que la asociación se demora 15, 20 días simplemente vamos a poner que la fecha esperada de cierre va a ser un ejemplo el 31 de octubre. ¿Ok? Importantísimo que esto tenga las dos fechas que el tipo de contingencias en este caso esté diligenciado ¿Cierto? Y obviamente si escogemos el pending pues no vamos a poner aquí la fecha de de active with contract ¿Ok? En la en aquí este este documento tiene varias partecitas rojas esto quiere decir que es requerido cada vez que firmemos un status change form estos campos son requeridos toda esta información para hacer cualquier tipo de cambio es requerido entonces por ejemplo aquí en el precio de renta vamos a poner que se rentó al 3500 el tenant agent ID se refiere al a la licencia del otro realtor no la licencia de ustedes como listing agent sino la licencia del del otro realtor involucrado el que trajo el tenant agent aquí va la licencia de de ese realtor y el nombre y la oficina si es si son ustedes mismos se ponen la licencia de ustedes mismos con su nombre y su oficina si no es así es súper importante que dejen específica específicamente quién fue el otro realtor involucrado porque eso es una causal de de multas cuando no se pone la información clara y cuando no se deja dentro de las estadísticas antena native entonces súper importante aquí este campo cuando lo vamos a poner pending o cuando lo vamos a cerrar necesitamos esta información porque es requerida dentro del MLS y la última parte es la parte de furnish estuvo amolado o amolado simplemente que vamos a escoger dependiendo del caso y ya tendríamos pues una información detallada según el cambio y según el proceso que queramos hacer dentro de nuestro listing la parte de abajo simplemente va a ser las firmas importantísimo antes de enviar para firma poner aquí los nombres ¿sí? los nombres de por ejemplo del landlord vamos a poner aquí el broker ¿cierto? y ustedes lo van a firmar como listing agent una vez lo tengan firmado como listing agent lo van a hacer lo van a enviar a su cliente para que lo firme ¿listo? cuando diligencie siempre vamos a darle save para que queden todos los datos y la información guardada y le vamos a dar share para compartir al cliente para que lo firme Raphael para que lo firme por ють las las 5 y